Si yo tuviera dinero Ay, si mi suerte cambiara A todos yo le daría Pa' que a nadie le faltara Lo primero que yo haría Es buscar a mi mulata Sacarla a pasear en coche Un Tesla Y después fuego a la lata Si yo tuviera dinero Ay, si mi gente cambiara Te juro que yo no estaba Dinero y felicidad Si yo tuviera dinero Ay, si mi suerte cambiara Te juro que yo no estaba Dinero y felicidad Ay, si mi suerte cambiara Con Cadillac me compraba Ay, si mi suerte cambiara Por un Tesla después lo cambiaba Ay, si mi suerte cambiara A Nueva York yo me la llevaba Ay, si mi suerte cambiara A la Yuma pa' que gozara Ay, si mi suerte cambiara Pronto llegara El día de mi suerte Ay, si mi suerte cambiara En tene, en tene, en tene Yo le hacía hocha pa' que fue mi Ay, si mi suerte cambiara Pa' que ella once yo no bailaba Ay, si mi suerte cambiara Pa' que no baile mulata Ay, si mi suerte cambiara La dentadura yo le arreglaba Ay, si mi suerte cambiara Victoria Citre yo la compraba Ay, si mi suerte cambiara Pronto llegara el día Ay, si mi suerte cambiara A ver ese mambo, camínalo ¡Saxo, po! A ver ese mambo ¡Saxo, po! A ver ese mambo A ver ese mambo Ay, si mi suerte cambiara Yo te lo digo que la gente gozaba Ay, si mi suerte cambiara Cuando llegara el día de mi suerte Ay, si mi suerte cambiara De instinto y diferente me sentiría Ay, si mi suerte cambiara A mi jeba yo la llevaría Ay, si mi suerte cambiara Yo la sacaba del Bronx Y a otro barrio la iría Ay, si mi suerte cambiara 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mr. Charlie Mr. Charlie Good con the saxophone Just Trully en la tumbadora Edgardo Cambón Un servidor Muchas gracias 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 Gracias